Hola, mi nombre es Germán Molto, soy profesor del departamento de sistemas informáticos y computación y en este objeto de aprendizaje voy a hablar sobre una de las estructuras de datos más eficientes para la búsqueda de datos, la tabla hash. Bien, con este objeto de aprendizaje, al finalizar, se pretende que puedas justificar la necesidad del uso de las tablas hash, comprender el funcionamiento de las principales operaciones de una tabla de dispersión y su coste asociado y conocer las principales características de una buena función hash, así como entender cuál es el problema de las colisiones y los mecanismos específicos para su resolución. Bien, para ello, fíjate, cuando yo tengo un grupo de objetos y quiero representarlos en memoria de alguna manera, si tenemos un array, un array requiere un tiempo lineal, proporcional al número de elementos para encontrar un elemento. Pero claro, eso ocurre así porque yo desconozco el punto exacto de la estructura donde se almacena el objeto, pero ¿y si realmente tuviera de alguna manera algún heurístico que me dijera para cada uno de los objetos el punto exacto en la estructura donde se debería almacenar y donde se encuentra? Entonces, en ese caso, fíjate que la operación de inserción y buscado sería muy rápido, porque yo sabría exactamente dónde tengo que insertar y dónde tengo que buscar el elemento. Pero claro, aquí surge mucha problemática. Por ejemplo, ¿cómo se elige la casilla en la que debe de ir cada objeto? Bien, pues, para ello se necesita una función de dispersión que debe asignar un número, que le llamaremos valor hash, a un objeto determinado. Y podemos utilizar ese valor para indexar el array. Pero claro, ¿qué ocurre si esa función hash me devuelve un valor tan grande que supera los límites del array? Bueno, pues no hay problema, porque sabemos que podemos utilizar la operación módulo, de manera que si cojo cualquier valor y lo hago módulo, la longitud del array, eso nos da un entero entre cero y la longitud del array menos uno. Es decir, un valor entre los límites, dentro de los límites del array. Pero claro, ¿y qué ocurre si dos objetos diferentes reciben el mismo valor hash? Es decir, si deben de coincidir en la misma entrada de ese vector. Bien, pues eso es lo que se conoce con el nombre de colisión. Y ya veremos mecanismos eficientes para su resolución. Bien, nos centramos ahora en la tabla hash. La tabla hash es una estructura de datos que pretende la inserción, la búsqueda y el borrado de elementos en tiempo constante. Para ello, lo que involucra es el uso de una función de dispersión que debe calcularse en tiempo constante y debe ser capaz de distribuir de forma uniforme los objetos a lo largo de la tabla. Fíjate, aquí tenemos un grupo de objetos, aquí tenemos una tabla hash y en este caso tenemos un ejemplo de función hash que no está distribuyendo de forma correcta los elementos por la tabla, porque hay muchos objetos que están recibiendo a la misma entrada, se están produciendo muchas colisiones. Fíjate además que la tabla hash debe tener un tamaño relativamente grande para reducir la probabilidad de que se produzca una colisión. Porque fíjate que en el caso extremo de que tuviéramos una tabla hash de una sola entrada, para insertar n datos tendríamos n-1 colisiones. Es decir, el primer dato se inserta bien, pero el resto provocan colisiones. Aquí tenemos un ejemplo de ese estilo. Tenemos un conjunto de objetos y una tabla hash pequeña y aunque la función hash distribuya bien los elementos por la tabla, como la tabla es pequeña, pues al final se producen muchas colisiones. Bien, por lo tanto la tabla hash debe tener un tamaño relativamente grande. ¿Qué es una colisión? Una colisión se produce cuando objetos diferentes dan lugar al mismo índice hash. Es decir, tengo objetos que no son iguales, de acuerdo a un criterio, y reciben el mismo valor hash para entrar dentro de la tabla. Bien, fíjate que es complicado evitar las colisiones porque hemos dicho que la función hash se debe calcular en tiempo constante y por lo tanto no tiene posibilidad de controlar cuáles son las casillas ocupadas y libres. Por lo tanto tendremos que inventar mecanismos para resolver esas colisiones. Hay varias formas. Por ejemplo, resolver las colisiones mediante exploración, es decir, si la función hash me dice una casilla que ya está ocupada, yo trato de buscar otra posición libre, para ello la exploración lineal lo que hace es visita la siguiente casilla, es decir, mira si la siguiente casilla está libre, y si está libre realiza la inserción. Y si no, visita la siguiente casilla, de ahí hasta que encuentra una casilla libre. La exploración cuadrática, por el contrario, lo que hace es que va visitando y cuadrado posiciones más allá de la casilla en la que ha provocado colisión. De esa manera trata, digamos que, alejarse para encontrar casillas libres. Es importante destacar que el proceso de búsqueda debe seguir la misma secuencia de casillas, porque si no insertaríamos un elemento y luego no tendríamos mecanismos para poder encontrarlo. Otro de los mecanismos más importantes para resolver las colisiones, quizá el más utilizado, es la resolución mediante encadenamiento enlazado. Es decir, en cada posición de la tabla lo que mantengo es una lista enlazada en la que se insertan los elementos cuyo valor hash coincide. Fíjate, aquí tenemos un ejemplo. El array es un array de listas enlazadas en la que todos estos elementos son los que han recibido el mismo valor hash. Bien, ¿cuál piensas que es el tamaño óptimo que debe tener esas listas, el tamaño promedio óptimo que debe tener esas listas para obtener una buena eficiencia? Bien, exacto. Si es uno, si ese tamaño promedio es uno, fíjate que lo que eso significa es que se han producido pocas colisiones, ¿vale? No se han producido casi ninguna colisión. Entonces, de esa manera es mucho más rápido buscar elementos porque, fíjate que en el caso peor, yo podría tener una única casilla con una gran lista enlazada con todos los elementos. Y por lo tanto, buscar un elemento ahí, lo que nos costaría es un coste lineal con el tamaño de la lista. Vamos a ver un ejemplo de utilización de una tabla hash. Imagínate que queremos insertar esos elementos en una tabla hash de tamaño 10 y la función es x módulo 10. Bien, cogería el elemento 5, 5 módulo 10 es 5, lo inserto en esa lista enlazada. 10 módulo 10 es 0, lo insertaría en esa casilla, no se produció ninguna colisión todavía. 3 módulo 10 es 3, lo inserto en la casilla 3. 15 módulo 10 es 5, como la casilla está ocupada, se produce una colisión y la resolución de colisiones mediante encadenamiento enlazado, lo que implica es que se inserta en esa lista enlazada. Insertería el 20, 20 módulo 10 produce una colisión y 19 módulo 10 es 9, donde ya no se produce colisión. Fíjate que el grado de ocupación o factor de carga de la tabla hash, es decir, el ratio entre el número de elementos y la capacidad de la tabla, es 6 partido por 10. Y ese grado de ocupación es muy importante, porque se demuestra que si el factor de carga, es decir, el grado de ocupación de la tabla, es relativamente alto, el número de colisiones aumenta significativamente. Y eso lo que hace es que degrada las prestaciones de la tabla hash. Es decir, nos alejamos de ese coste constante que queremos para las principales operaciones. Por eso hay una solución muy sencilla, que es aplicar el rehashing. El rehashing lo que hace es que aumenta el tamaño de la tabla para reducir el factor de carga. Pero claro, lo que tiene que hacer es, implica volver a reinsertar los nodos, porque la función hash muchas veces depende del tamaño de la tabla. Pero bueno, como ventaja principal, es que te permite mantener un reducido factor de carga para reducir la probabilidad de colisión. Bien, fíjate que la tabla hash tiene algunas desventajas. La principal ventaja es que permite realizar operaciones en tiempo constante, pero a cambio, fíjate que para almacenar n datos, nos hace falta una tabla hash de tamaño bastante superior a n, para que la probabilidad de colisión sea bastante baja. Además, no es posible calcular el elemento mínimo ni el máximo con un coste temporal asintótico inferior al lineal. Pero bueno, si nuestra aplicación no le hace falta esa característica, pues no hay problema. Y tampoco es posible obtener una secuencia ordenada de sus elementos en coste temporal asintótico lineal con el número de entradas. Bien, como conclusión, me gustaría destacar que las tablas hash permiten que el coste medio de las operaciones, es decir, insertar, buscar, eliminar, sea constante. Pero ojo, siempre que el factor de carga no sea excesivo, para reducir la probabilidad de colisión. Y además, la función hash debes de elegirla con mucho cuidado, porque debe ser fácilmente calculable, debe ser computable en tiempo constante, y debe de distribuir bien los valores entre todos los componentes de la tabla. Y como principales ejemplos de aplicación de tablas de dispersión, me gustaría destacar tres. Correctores ortográficos, tablas de símbolos, de compiladores y diccionarios. Son aplicaciones en las que se utiliza ampliamente la tabla hash. Bien, y con esto, acabamos el objeto de aprendizaje y espero que te haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.